Evangelio del día de hoy Bendito sea el Señor, hoy 13 de noviembre pidámosle al Señor Jesús que nos provea cada una de las bendiciones que estamos necesitando en nuestra vida y en nuestra familia que a través de las lecturas de la palabra del Señor Dios alimente nuestra alma y nuestro corazón recuerda que al final tenemos la oración de sellamiento por la familia iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito Recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades que los obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de obra buena sin insultar ni buscar riñas sean condescendientes y amables con todo el mundo porque antes también nosotros con nuestra insensatez y obstinación íbamos fuera de camino éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros más cuando ha aparecido la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros sino que según su propia misericordia nos ha salvado con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador así, justificados por su gracia somos, en esperanza, herederos de la vida eterna Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo nos unimos diciendo El Señor es mi pastor Nada me falta Todos El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Y repara mis fuerzas Todos El Señor es mi pastor Nada me falta Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado Todo me sosiegan Todos El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa Todos El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y tu misericordia Me acompañan Todos Los días De mi vida Y habitaré En la casa Del Señor Por años Sin término Todos El Señor es mi pastor Nada me falta La lectura Del Santo Evangelio Está tomada Del libro Según San Lucas Yendo Jesús Camino de Jerusalén Pasaba entre Samaria Y Galilea Cuando iba a entrar En un pueblo Vinieron a su encuentro Diez leprosos Que se pararon A lo lejos Y a gritos Le decían Jesús Maestro Ten compasión De nosotros Al verlos Les dijo Id a presentaros A los sacerdotes Y Mientras Iban de camino Quedaron limpios Uno de ellos Viendo que estaba curado Se volvió alabando A Dios A grandes gritos Y se echó Por tierra A los pies De Jesús Dándole gracias Este Era un samaritano Jesús Tomó la palabra Y dijo No han quedado limpios Los diez Los otros nueve ¿Dónde están? No ha vuelto más Que este extranjero Para dar gloria A Dios Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te ha salvado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento Sellamiento Con la sangre De Cristo Jesús Por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder De la sangre De Jesucristo El Señor Mi persona Mi persona Mi familia Mis hijos Hogar Bienes Y todas las actividades Que realizaremos O en las que participaremos El día de hoy También Sello Mi consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico Biológico Psicológico Nuestro ser personal Material Y espiritual A nombre propio Menciona tu nombre Y apellido Y a nombre De cada integrante De mi familia Y de todos Nuestros parientes Y amigos Cercanos Y lejanos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder De la sangre De Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol Genealógico Todo queda Sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo El Señor Para que nada Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro De mi familia Menciona El nombre Y apellido De cada miembro De tu familia Los escondo Los escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida personal Con todas mis pertenencias Sello mi salvación Con la sangre preciosa De Jesucristo Para que todos mis afectos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello mi voluntad Para que esté siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar El gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi pasado Para que toda herida Que esté haciendo daño Sea sanada Con tu sangre bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Mi economía Enseñame a dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello Mis oídos Para que solo Escuchen La voz de Dios Y así Hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás Sello Mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda La eternidad Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén